Capítulo 41, Tú lo eres. El colchón que se había sentido tan sólido como yo de repente se derritió debajo de mí y me agaché. Sentada en el suelo arenoso y envolviendo mis brazos alrededor de mis piernas mientras hundía mi cara y mis rodillas. Pasaron varios momentos y el sonido de la furiosa tormenta de arena se detuvo. Mantuve la cara enterrada contra mis piernas, absolutamente mortificada porque el miedo que le había expresado a Paul en su sueño se había hecho realidad ni siquiera dos horas después. ¿Por qué me permití pensar que Paul me dejaría quedarme con él? Y mucho menos ser su amigo. Escuché el sonido de suaves pasos en la arena y apreté me agarre alrededor de mis piernas cuando escuché a Paul sentarse a mi lado. Estaba tan cerca que podía sentir la manga de su chaqueta rozar mi hombro y esperé, temiendo lo que iba a decir. ¿Estás equivocado? Dijo con firmeza y parpadeé dos veces con incredulidad. Lentamente levanté la cabeza de mis rodillas y lo miré con los ojos entrecerrados. Sin embargo, Paul no me estaba mirando, estaba mirando la pared de la trampa de arena frente a él y esperé a que explicara. No me debes nada, afirmó después de una larga pausa y resoplé de una manera extremadamente poco femenina, pero en este punto, ya me había visto en mi momento más vergonzoso, así que no pensé que podría empeorar su opinión. De mí. El hecho de que digas eso no cambiará la forma en que me siento, repliqué con amargura y vi que su ojo se desvió para mirarme antes de volver a estudiar la pared de arena. No quería tener nada que ver contigo, dijo en voz baja y me puse rígida, sorprendida por la punzada de desesperación que me atravesó cuando dijo eso. Traté de evitarte lo más posible porque me recordabas, me recuerdas a mi mamá. Su voz sonaba ronca como si fuera físicamente doloroso hablar, y mi seño se arrugó por la confusión. Paul se aclaró la garganta y nos sentamos en silencio, el único sonido eran algunas llamadas distantes de Pokémon. Mi mamá estuvo el día que obtuve mi primer Pokémon. Mis ojos se abrieron en estado de shock, y presioné una mano sobre mi boca, obligándome a permanecer en silencio y escuchar. Mamá no estaba realmente allí, pero la amaba. Lo último que le prometía antes de irme fue que me convertiría en el campeón más fuerte del mundo. Paul dobló una rodilla y apoyó el codo sobre ella. Lo vi doblar su mano dentro y fuera de un puño al ritmo de su respiración lenta, como si estuviera tratando de mantener la calma. Me preguntó qué quiere decir con que su mamá no está totalmente ahí. ¿Y por qué me cuenta todo esto? Me pregunté en silencio y luego saqué mis ojos de su mano flexionada a su rostro mientras continuaba. Después de que te caíste del mantín y te encontré llorando solo, te veías casi exactamente como mamá cuando lloraba. Entré en pánico y te invité a viajar conmigo porque pensé que podrías intentar hacer una locura. Susurro y mis ojos se abrieron en estado de shock. La madre de Paul intentó herirse. Pensé, horrorizado e incapaz de procesar esta sobrecarga de información. Pero una vez que comenzamos a viajar juntos, me encontré pensando cada vez menos en mi mamá y más en ti. Paul pasó bruscamente una mano por su flequillo y mi corazón dio un vuelco en mi pecho mientras me preguntaba qué quería decir con eso. Anoche soñé que Metan se había vuelto loco otra vez y trató de lastimarte. Cuando bloqueé su camino, apareció mi mamá y Metan la golpeó. Se me llenaron los ojos de lágrimas cuando Paul me describió su sueño, y como la madre en sus sueños lo había acusado de olvidar su promesa y como ella se derrumbó cuando trató de tocarla. Desde el día en que no existe mi madre, he entrenado todos los días para poder cumplir mi promesa y convertirme en el entrenador más fuerte del mundo. Pero cuando viajó contigo, Don, de repente se volvió y me miró a los ojos. Su propia. Estaban llenos de más frustración, dolor y confusión de lo que jamás había visto nadie, y mucho menos en Paul. Hay momentos en los que ni siquiera pienso en cómo volverme más fuerte porque estoy pensando en qué enseñarte a continuación o cómo ayudarte a ser más fuerte. Eso, me asustó. Así que te grité. Quería que me dejes para que no me distraiga de cumplir la promesa que le hice a mamá. Mis hombros se hundieron cuando el peso de la situación de Paul se hundió. Ni siquiera podía imaginar la confusión que debió haber estado sintiendo cuando experimentó querer ayudar a alguien tan patético como yo a volverse más fuerte. Lo había pensado tanto que en realidad se sintió distraído de su objetivo. Pero, ¿es realmente saludable para él mantenerse aislado de todos los que lo rodean solo para poder cumplir obsesivamente el último deseo de su madre? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pregunté, tratando de prepararme para que me dijera que debería dejarlo en paz. Paul se alejó lentamente de mí y miró hacia el cielo azul. No creo que sobrevivas a Lola si te dejo sola, dijo con total seriedad y sentí mis mejillas sonrojarse. Está bien, para que lo sepas, cinco de los últimos siete años he viajado solo por regiones en las que nunca había estado y todavía estoy vivo, señalé indignado. Paul me miró con una expresión seria y asintió. Ya veo. No te culpo por no querer venir conmigo nunca más, dijo en voz baja. Mis ojos se abrieron y me puse de rodillas, luego me incliné más cerca de él, sacudiendo la cabeza. Eso no es lo que dije. Por supuesto, todavía quiero ir contigo. Exclamé. Paul parpadeó, inclinándose un poco lejos de mí y me hundí de nuevo sobre mis rodillas. Simplemente no quería que pensaras que estaba completamente indefenso, murmuré abatido. Una boca nada de aire que podría haber sido el comienzo de una risa o una burla escapó por la nariz de Paul, pero se apartó de mí para que no pudiera ver si estaba sonriendo y frunciendo el ceño. ¿Estás seguro de que quieres que viajemos juntos todavía? Pregunté vacilante y él se giró hacia mí, la vacilación escrita en su rostro. No lo sé, Don, admitió con un suspiro. No estás molesto conmigo por ayudarte porque me recuerdas a mi mamá. Parpadeé dos veces con desconcierto y negué con la cabeza. No. ¿Por qué me molestaría eso? De hecho, creo que es muy dulce, le dije con una sonrisa y me frunció el ceño. No soy dulce, se quejó y lentamente le sonreí. ¿Eres mucho más dulce de lo que crees, Paul? Dije y luego me mordí el labio con nerviosismo. Pero Paul, tengo algo que quiero preguntarte. ¿Qué es? Preguntó, su tono ligeramente sospechoso y me froté el brazo con torpeza. Si no quieres hablar de eso, solo dímelo y me callaré. Comencé rápidamente y él me arqueó una ceja, pero no dijo nada, así que continué. Entiendo que quieras volverte fuerte por la promesa que le hiciste a tu mamá, pero ¿realmente crees que ella hubiera querido que entrenara solo durante todos estos años? Paul parpadeó una vez. Me pregunté si lo había tomado con la guardia baja con la pregunta, pero después de un segundo se encogió de hombros y se alejó de mí. Fue mi idea entrenar solo. Una vez que sea un campeón, estaré ocupado cuidando la región y luchando contra la gente por todas partes. Sería mejor para mí no tener ningún apego, así que no, no dejes a nadie atrás, dijo rotundamente. Fruncí el sello y llevé mis rodillas a mi pecho de nuevo. Entonces, ¿preferirías que no viajemos juntos? Pregunté con tristeza. Me miró, captando mi mirada y su expresión parecía conflictiva. Nos miramos el uno al otro sin decir nada durante varios segundos antes de que él suspirara y se girara para quedar frente a mí. Sería más fácil para mí si no viajáramos juntos, dijo Paul honestamente y una vez más mi corazón se apretó dolorosamente. Abrí la boca, pero él negó con la cabeza y levantó una mano. Solo déjame terminar. Cerré mi boca abruptamente y apoyé mi barbilla contra la parte superior de mis rodillas. Paul suspiró y me miró a los ojos una vez más con los suyos de color amatista profundo. Sería más fácil, pero creo que realmente podrías enseñarme a ser amigo de mis Pokémon. Sentí que el calor se extendía desde los dedos de mis pies hasta mis oídos por el cumplido y me moví para sentarme con las piernas cruzadas y lo observé atentamente mientras continuaba hablando. Si todavía quieres viajar conmigo, entonces quiero que te quedes conmigo. Al menos hasta que completemos el desafío de la isla. Traté de mantener la calma y la compostura en el exterior mientras mi corazón latía 100 millas por minuto. Paul quiere que me quede con él. Pensé exuberantemente antes de calmarme mentalmente. Lo miré a los ojos y me aclaré la garganta. No era mi intención que escucharas, nada, de lo que hiciste, dije, avergonzado, y para mi sorpresa, Paul de hecho apartó la mirada de mí por un segundo antes de volver a encontrarme con los ojos. Pero sabes que quiero quedarme contigo todo el tiempo que pueda. Y te prometo que haré todo lo posible para ayudarte a cumplir tu objetivo de convertirte en un campeón Pokémon. Si alguna vez sientes que estoy siendo una carga o distrayéndote de tu entrenamiento, solo házmelo saber y me retiraré, dije con fiereza. Para mi sorpresa, Paul cerrió entre dientes y luego me sonrió. Una verdadera sonrisa. De esos que se dan los amigos. Mis entrañas se encogieron un poco cuando pensé en la palabra amigo y tuve que agachar la cabeza mientras mis mejillas se calentaban. No seas idiota, Don. Si Paul supiera que tengo ese tipo de sentimientos por él, probablemente me enviaría a empacar. Mira. De repente, un peso aterrizó en mi espalda, empujándome hacia adelante casi causando que golpea mi mejilla contra la rodilla de Paul. Extendió la mano y agarró mis hombros, estabilizándome mientras Mirayon saltaba de mi espalda y se colocaba entre Paul y yo. Mira, John, en el futuro por favor pregúntame antes de mostrar momentos privados como ese, ¿de acuerdo? Le dije, sintiéndome avergonzado y secretamente complacido. Mirayon caminó hacia mí y me dio una sonrisa radiante, traviesa brillando en sus ojos dorados. Acaricié su cabeza y el espeso pelaje rojo de su cuello. Probablemente deberíamos salir del desierto, técnicamente se supone que no debemos estar aquí hasta que pasemos nuestra próxima prueba, dijo Paul mientras se ponía de pie. Le sonreí y le ofrecí mi mano, tratando de no sonreír como una chica enamorada cuando él la tomó y me ayudó a ponerme de pie. Punto de vista de Don. Para cuando salimos del desierto, ninguno de nuestros Modsdale aparecía por ninguna parte. Nos tomó casi un día entero de viaje, salir del paso de montaña y decidimos acampar por unos días fuera de Tapu Village. Paul y yo volvimos a nuestra rutina normal y todos nuestros Pokémon estaban emocionados de ver a Mirayon en su nueva forma. Ahora que había evolucionado, Mirayon no le tenía miedo a Metang y, de hecho, se deleitaba mucho en escabullirse de nuestras prácticas y abalanzarse sobre su cabeza mientras entrenaba con Paul. Para mi sorpresa, a Paul realmente le gustaban los ataques sorpresa y los usaba para ayudar a entrenar a Metang en su enfoque y tiempo de reacción. Por sugerencia de Paul, comencé a enseñar a Mirayon Shodou Ball mientras él enseñaba a Metang y Tormash. Todas las noches, cuando Paul dejaba su entrenamiento para enseñarme algo de su biblioteca en miniatura que tenía, me esforzaba por prestar atención y no pensar en lo mucho que quería decirle cómo me sentía. Durante la parte de batalla de nuestro entrenamiento, por lo general, mis sentimientos se calmaban y contemplaba de cuántas maneras podría golpear su cara de suficiencia después de que me ganó en una batalla. «Mañana debemos dirigirnos a Tapu Village y buscar al capitán de la prueba», anunció Paul después de la cena y me encogí de hombros, ya que todavía estaba masticando mi bocado de guiso de papa picante que había preparado para la cena. «Me estoy quedando un poco bajo en algunos suministros, así que ir a la ciudad sería bueno», respondí después de tragar y él asintió. Frunció el seño de repente y tomó su mochila, sacando la caja envuelta que le empujé antes de huir hace unos días. «¿Qué es esto, por cierto?», preguntó, mirándolo con sospecha y sentí que mis mejillas comenzaban a calentarse. «¿Cómo se ve?», «Es un regalo», murmuré mientras miraba hacia donde todos nuestros Pokémon estaban comiendo juntos pacíficamente. «¿Por qué?», Paul preguntó, sus ojos se abrieron con incredulidad. La mirada era tan inocente y linda que tuve que morderme la lengua para no reírme. «Me ayudaste a elegir un atuendo, así que pensé en comprarte un regalo de cumpleaños súper atrasado», dije encogiéndome de hombros y Paul frunció el seño. «Ni siquiera te compré nada. Solo me senté allí», argumentó y puse los ojos en blanco. «Sí, pero en realidad no querías estar allí, ¿verdad?», señalé y él abrió y luego cerró la boca, obviamente sin poder argumentar en contra de eso. «Hiciste algo bueno por mí, así que quería hacer algo por ti. Pero nunca me pides que haga nada, así que pensé en comprarte algo». Paul miró el regalo que tenía en las manos y le dio la vuelta. «¿Sabes que no me debes nada, Don?», dijo Paul con firmeza y puse los ojos en blanco, dejando mi plato de comida a un lado y estirando las piernas. «No te compré un regalo porque sentí que te debía. Aunque me siento de esa manera», le dije, entre cerrando los ojos y haciendo que se burlara. «Te compré eso porque quería. Y ya le quité la etiqueta para que no se pueda devolver». Paul me miró por unos segundos antes de que se le escapara una risa entrecortada y sonrió, mirando la caja con diversión. La expresión desprevenida hizo que los látidos de mi corazón se aceleraran un poco y rápidamente miré mis rodillas. «Bien. Debería abrirlo entonces», preguntó y me encogí de hombros. «Ese suele ser el objetivo de envolver algo», dije sarcásticamente y me agaché cuando Paul me arrojó un trozo de patata. «Oye. No desperdicies comida». Lo reprendí con una risa y él se rió un poco por lo bajo. Cuando Paul desenvolvió y abrió la caja, de repente me sentí nervioso, preguntándome si realmente le gustaría lo que elegí para él. Después de abrir la caja, metió la mano y sacó la delgada y algo resbaladiza camisa azul y negra de la caja. Las mangas de la camisa eran negras y lo suficientemente largas para llegar a la mitad de la parte superior de su brazo y tenía una capucha negra delgada con cordones cortos para apretarla si lo deseaba. La parte delantera de la camiseta era principalmente azul, pero a medida que el color azul se extendía desde la mitad de la camiseta, se mezclaron salpicaduras de negro hasta que quedó completamente negro en el costado y la parte posterior de la camiseta. El material era aireado y ligero, y cuando Paul lo sostuvo en alto, no había arrugas en el material, a pesar de que lo había doblado bastante pequeño para que cupiera en la caja. ¿No te gusta mi chaqueta? Preguntó después de una pausa momentánea y me sonrojé. Cada vez que te miro, no puedo entender cómo no te estás derritiendo por el calor. Si no te gusta, no tienes que usarlo, solo pensé que podría ser un buen cambio, le dije. Explicó y me miró con una sonrisa ligeramente burlona. No he comprado ropa nueva en mucho tiempo. Gracias, dijo Paul simplemente, doblando la camisa y devolviéndola a la caja. Suspiré aliviado y recogí mi tazón para terminar mi cena. Después de que todos hubiéramos comido, Pitlop se acercó e hizo la pantomima de jugar un juego de etiqueta. Estuve de acuerdo fácilmente y todos jugamos juntos. Incine Rour, Tortera y Metan se quedaron a un lado mientras Licanrock y, para mi sorpresa, Riolu se unieron a nuestro juego. Después de que Growlite logró marcar a Riolu y huir, observé con diversión como Riolu comenzó a perseguir a Licanrock, quien lo estaba molestando un poco al correr apenas fuera de su alcance. De repente, Riolu saltó lejos de Licanrock, volteando y marcando a Mirallon, que había estado observando a los dos correr. Riolu rodó hacia un lado cuando Mirallon saltó sobre él, corriendo hacia Pitlop. Soltó una carcajada y caminó como un pato lo más rápido que pudo hacia Tortera, metiéndose detrás de una de sus piernas. Para sorpresa de todos, Mirallon saltó, giró maravillosamente y aterrizó sobre la cabeza de Tortera. Luego se acostó y le dio unos golpecitos en la mejilla con la pata. Tortera dejó escapar una risa retumbante y comenzó a crecer sus enredaderas. Vi sus ojos volverse hacia mí y chillé. Dándome la vuelta comencé a correr tratando de evitar pisar a Growlite, que había estado sentado a mi lado, pero las enredaderas de Tortera pasaron como un rayo por mis costados y luego se envolvieron alrededor de mi estómago. Un aullido agudo salió de mí cuando las enredaderas se apretaron y descubrí que mis pies se levantaban del suelo. Me reí mientras Tortera me sostenía sobre el suelo, moviéndome de un lado a otro como si fuera una muñeca con la que estaba jugando. Tortera. Está bien, tú ganas. Déjame caer. Respiré entre mis risas. Tortera se vio conmigo, pero no me defraudó. En lugar de eso, retrajo sus enredaderas, acercándome a él y, para mi sorpresa, a Paul, que había venido a pararse junto a Tortera. Estaba mirando con diversión evidente en su expresión. Las enredaderas de Tortera me acercaron hasta que estuve frente a Paul y luego me bajaron suavemente, soltando su agarre en mi estómago y retrayendo sus enredaderas por completo. No parece ser muy bueno en este juego, dijo Paul con un tono burlón y le levanté una ceja. Creo que estoy un poco en desventaja cuando comienzan a usar sus movimientos, repliqué, dándole a Tortera una gran sonrisa para hacerle saber que solo estaba bromeando. —¡Excusas! —se burló Paul. Le entrecerré los ojos y sentí que una sonrisa maliciosa empezaba a dibujarse en las comisuras de mis labios. —Bueno, entonces, si crees que sabes tanto, le dije lentamente, acercándome unos pasos para que apenas no separaran una pulgada. Me miró con confusión y un poco de cautela. Parpadeando inocentemente, levanté una mano lentamente, actuando como si fuera a empezar a jugar con el hilo de mi camisa, pero luego empujé rápidamente contra el pecho de Paul con toda la fuerza que pude, derribándolo, y miró hacia arriba. —¡A mí con sorpresa! —¡Tú eres eso! Canté triunfalmente y me di la vuelta, corriendo con todo lo que podía. Al darme la vuelta, me sorprendió bastante ver que Paul me perseguía y me reí. —¡Piplop! —¡Seamos ciervos! Salté, lanzándome por los aires y sentí que mi tabla de hielo se formaba en la planta de mis pies. Cuando volví a caer, el agua comenzó a surgir debajo de mí y dejé escapar un grito cuando Piplop y yo montamos la enorme ola que él había creado. —¡Oh, vamos! Escuché a Paul gritar detrás de mí y guié mi tabla hacia un lado para poder darle un gesto burlón con la mano de colgar. Para mi deleite, Paul se alejó de mí y le dio un golpecito a Licanrock en la nariz, diciéndole que ya era eso y luego salió corriendo. Nuestro juego de etiquetas se convirtió en una guerra total cuando nuestros Pokémon usaron sus movimientos para etiquetar y evitar ser etiquetados. El sol se había puesto hace mucho tiempo cuando Incinerour, que se había metido en el juego después de que Paul lo marcara en un momento, se me acercó por detrás y me levantó en sus brazos. Me abrazó al estilo nupcial antes de cambiar su agarre y empujarme por encima de su cabeza, rugiendo de triunfo. Con todas las carreras y risas apenas podía respirar y apoyé las puntas de mis dedos en la palma de mi otra mano para señalar tiempo fuera. Incinerour me decepcionó, alborotando mi gorro cariñosamente antes de caminar de regreso a donde Torterra y Metang todavía estaban al margen. Me dejé caer sobre mi espalda, extendiendo mis extremidades, y traté de recuperar el aliento mientras me reía al azar cada poco segundo. —¡Nunca supe qué jugar podía ser tan agotador! —comentó Paul, sentándose en el suelo a mi lado y sonreí ampliamente. —Eso fue un poco más intenso que nuestros juegos normales —admití sin aliento, girando la cabeza para poder mirarlo mejor. —Gracias por acompañarnos —dije sinceramente y él se encogió de hombros. —Si me ayuda a usar los poderes Z, entonces supongo que no fue horrible —dijo bruscamente. —Me reí, levantando débilmente mi mano del suelo y golpeándole en su brazo. —Ya te enseñaremos a divertirte, señor gruñón —le dije en broma. Frunció el ceño, pero sus ojos eran amables mientras me miraba. —¿Hay algo que deba hacer para volverme, amigo, de mis Pokémon? —preguntó vacilante después de un momento. —Miré hacia el cielo, sintiendo que me invadía una sensación de paz mientras miraba la hermosa extensión de estrellas sobre mí. —Solo, pasa tiempo con ellos —respondí en voz baja, mirando para ver si podía ser alguna forma en las estrellas. —Sentí la presencia familiar del pequeño cuerpo de Piplop venir a acostarse junto a mi brazo y un destello de color púrpura giró a través de mi visión. —Echando la cabeza hacia atrás vi que Mirallón estaba acostada de espaldas, su cabeza casi tocaba la mía y también miraba las estrellas. —Growlight y Ribon Lee también se dirigían hacia mí y sonreí cuando Growlight se acostó con la cabeza casi tocándola de Piplop mientras que Ribon Lee aterrizó sobre mi estómago, inclinando la cabeza hacia arriba para mirar las estrellas. —Al mirar a Paul, vi que sus ojos se movían entre todos mis Pokémon que se habían reunido a mi alrededor y luego, miré hacia dónde estaban sus propios Pokémon reunidos alrededor de Torterra. —Esta historia continuará.